¡Viva! 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 No veo la falta. Te veamos la repetición, Sergio. Se la adivina muy bien, mi hermano. No, le las manos la meto. Más fuerza. Se va a viajar la pelota. Zona de conflicto. Todo el mundo brinca y se mata. ¡Viva! 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 Compareció Daniela Ram já ¡Tigre! En el último instante Yo palabras los tres. Y va a sobrar de perro derecha el servicio. Hay seis jugadores de Tigres adentro del área. La pelota de tal– ¡Viva! UAllEN en una Juega sesionada del equipo de Atena, pero estamos viendo la repetición, Sergio. Aquí daarna muy mala la marca también de Querétaro, la marca es clara, ¡Gracias! ¡Gracias! A favor de Tigres, mira, ahora levanta las dos manos. Y aquí saca el centro, el remate. ¡Gracias! ¡Calla el segundo para los Tigres! ¡Gracias! 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 ¡Hangue, el corazónkum! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy, es el alma de nuestro pueblo, con coraje y con valor!